En 1980, Luis Barragán recibe el premio Pritzker de Arquitectura, un equivalente del Nobel y con ello el reconocimiento internacional a su obra. A Barragán se le considera el arquitecto más trascendente del México contemporáneo. Su obra es al mismo tiempo individual y universal. Luis era una gente verdaderamente obsesionada de la belleza y todo lo condicionaba a eso. La gente sabe muy bien la influencia que Barragán tuvo en muchos cambios del arte favorables de salirse de un arte rascuache, folclórico, a un arte más espontáneo. Era realmente una gente para la cual la belleza y todos sus derivados eran imprescindibles en la vida. Lo son para la vida de todos, pero en su caso esto era llevado a un extremo que produjo esa obra fantástica. Luis Barragán Morfín nació en la ciudad de Guadalajara en 1902, hijo de una familia de terratenientes del sur de Jalisco. La familia Barragán y las familias Morfín, Valencia, no me acuerdo cuál es la otra, pero son cuatro o cinco familias de mucho tiempo, provienen de Cotija, Michoacán, es el núcleo de Hipotija. Y de ahí se regaron unas partes hacia la costa, otras por la misma sierra de Michoacán, Cotija, como se llama Mazamitla, etcétera, que es por donde viene el lado de mi abuelo. Él estudió leyes, era abogado, pero su gusto y su pasión siempre fue el campo. Entonces él tenía un rancho, compró un rancho en la sierra de Mazamitla, que se llamaba Corrales, Corrales de Toluquilla. Luis Barragán y sus hermanos, Juan José, Alfonso, Luz, María de los Ángeles, Daniel y Paz, repartían su tiempo entre Guadalajara, donde recibían una educación tradicional y aristocrática, y la hacienda de la familia, en la que pasaban largas temporadas. Pertenecían a esta clase de aristocracia rural, que en Jalisco tuvo cierta particularidad y que creo que se distingue de las de algunas otras partes de la república, en que eran gente que directamente trabajaba su tierra, que estaban absolutamente comprometidos con sus cosas, que conocían bien a su gente. Fueron educados en el seno de una familia tradicional, por decirlo así, de aquel tiempo, una familia católica de aquel tiempo, con la clara dominio del varón, era el gran jefe, la señora, mi abuela, que tampoco tuve el gusto de conocer, tenía que obedecer, los hijos tenían que obedecer. La educación que recibió fue marcadamente religiosa, como correspondía a la sociedad tapatía de aquella época. Barragán camina de una educación familiar, de una moral cerrada, a una moral abierta, que le llevó toda su vida y que lo hizo sufrir enormemente. Bueno, tenía un padre, siglo XIX, tremendo, duro, codo, y un día Luis de 19 años, 20 años, guapísimo, preguntó por él y le dijeron que se había ido al paradero. Entonces Luis estaba bailando, era una tardeada de domingo, o digo, nada del otro mundo, ¿no? Y este, se paró ahí en la, cerca de la pista de baile, recargado así en su bastón, y en una vuelta que dio Luis, nada más le hizo así con la cara que se saliera. Entonces fue Luis, les colgaba la lagartija, le daba al padre la cuarta, y llorale, con la cuarta se le dejaba ir encima. ¿Por haber bailado? Por haber sido a bailar. Su padre representa esta religión sistemática, rigurosa, ritual, pecaminosa, y sobre todo, de un dios vigilante, que siempre está cuidando, vamos, que no caigas en pecado, porque en ese instante, pues se abre el infierno y te caes, ¿no? Pero los violentos tiempos posteriores a la revolución, interrumpieron la prosperidad de los Barragán, y desencadenaron el trágico final del padre. Él murió básicamente afectado por la reforma agraria, es decir, los corajes, los contratiempos, la frustración, la tristeza, fue la que lo mató, afectó mucho el hígado. Era un dicho normal entre las gentes de generación, decir que el tío fulanito o el abuelo perenganito había muerto de agrarismo, ¿no? Que era, digamos, un poco el resultado, o un mucho, el resultado de los corajes y de las desgracias que enfrentaban a algunos propietarios cuando sus tierras eran intervenidas y se habían obligado a desprenderse de ellas, ¿no? Ellos tuvieron que meterse a, pues, algo de manejo, más bien hecho de liquidación, cuando la reforma agraria le afectó sus tierras, y lo afectó gravemente, es decir, de forma brutal, dijera yo, porque sin ninguna misericordia, sin ninguna fe, le quitaron prácticamente todo. Y lo que le dejaron propiciaron que se lo invadieran los mismos ejidatarios beneficiados con las tierras. Luis estudió Ingeniería Civil en la Escuela Libre de Ingenieros de Guadalajara y se tituló en 1924. Al concluir su carrera, emprendió un largo viaje por varios países de Europa. En este viaje, Barragán conoció algunos lugares que definirían su vocación hacia la arquitectura, como San Gimignano en Italia. En 1925, es la exposición de Artes Decorativas en París. Entonces, básicamente, su objetivo formal era ir a la exposición de Artes Decorativas, el formal, aunque su objetivo informal era ver qué estaba pasando en Europa. Hay que acordarnos también que en aquel tiempo la meta de la cultura para los mexicanos no era Estados Unidos todavía, sino era Europa. Entonces, por eso, él no voltea a Estados Unidos sino a Europa y toma como pretexto la exposición de Artes Decorativas. En esa exposición conoció los libros del pintor, arquitecto de jardines y escritor francés Ferdinand Bach, a quien conocería en viaje posterior. Barragán recordó esa experiencia toda su vida. El alma de los jardines, decía Ferdinand Bach, alberga la mayor suma de serenidad de que puede disponer el hombre. Y fue Bach quien despertó en mí el anhelo de la arquitectura de jardín. En un viaje posterior, visitó el Palacio de la Alhambra, en Granada, España, lo que marcó un parteaguas en su pensamiento arquitectónico. Caminando por un estrecho y oscuro túnel de la Alhambra, se me entregó sereno, callado y solitario el hermoso patio de los mirtos de ese antiguo palacio. Contenía lo que debe tener un jardín bien logrado, nada menos que el universo entero. Jamás me ha abandonado tan memorable epifanía. Va en la Europa y empieza a descubrir al principio en cosas muy afines la arquitectura de Guadalajara se daba en base a los mismos espacios que se daba en la arquitectura del sur de Europa y del norte de África. El patio como elemento de vida importantísimo lo encuentra. Los materiales son los mismos, la tierra es el material primordial con el que se hace la arquitectura. El manejo de la luz que es tan intenso y al mismo tiempo tan tamizado en Mediterráneo pasaba aquí en Guadalajara. Luis se comía por los osos pero no se los comía nada más, sino que los digería y los volvía parte de sí mismo. Y cuando aparecían en sus obras ya estaban totalmente transformadas ya estaban hechas a imagen y semejanza de él. Ese es el milagro del genio creador. Es el milagro del arte. Cuando él vuelve que él comienza a platicar con sus amigos todo lo que vive allá ahí es donde empieza una influencia muy fuerte por eso es tan importante también Luis Vargane en Guadalajara porque crea una influencia a través de sus pláticas de sus libros de lo que trae una influencia a sus amigos y básicamente lo hace con Ignacio de las Morales y con Rafael Durso. Sí, era una generación realmente muy brillante. Era una generación con hombres con un profundo amor por el humanismo, por la cultura, pero por la cultura en un sentido muy amplio. Que lo mismo les gustaban las fiestas populares que la literatura de Kafka o de Joyce o la música de Debussy o sea, estaban realmente en lo último pero sin pretensiones sino simplemente era lo que les interesaba lo que les gustaba. Luis Vargane comenzó sus primeros proyectos arquitectónicos al lado de su hermano Juan José en su despacho de Ingeniería Civil. De esa época es el Parque Revolución un proyecto que ambos ganaron en concursos. Sus conceptos fueron innovadores. De aquellos años subsisten varias de sus obras. En ellas se puede encontrar el germen de las ideas arquitectónicas que plasmaría posteriormente. De la primera etapa de búsqueda arquitectónica de Vargane destaca la casa que proyectó para su amigo Efraín González Luna en su natal Guadalajara en 1928. Al decir del arquitecto Juan Palomar se trata de una temprana obra maestra. Para esta casa como lo hizo en otras posteriores incluso diseña y selecciona los muebles y las lámparas. de la primera etapa de la segunda etapa en la segunda etapa que lo hizo en la segunda etapa y las lámparas. Ante las dificultades económicas que sufría la familia Barragán por la pérdida de buena parte de sus tierras y obligado a buscar horizontes más amplios que los que ofrecía una sociedad estricta y vigilante como la tapatía Luis emigra a la ciudad de México en 1936 es ahí donde va a realizar casi toda su obra de madurez creativa tuvimos que venir todos porque en Guadalajara había dos gobiernos el gobierno revolucionario y el gobierno de los curas y como era una forma de violencia muy grande contra la libertad de la gente y contra las cosas naturales del mundo pues si se le paraba a uno ya era pecado mortal entonces pues que iba a ser uno y todo era así si comía uno mucho porque tenía hambre también era gula y todo el mundo se metía mucho con uno iba uno al cine y como a tu edad en el cine voy a hablar con tu papá como te da permiso de ir al cine y cuando yo me encontraba dibujando algo uy tú que va a ser un artista vas a ser un borracho vas a estar tirado en el suelo siempre y te vas a morir de hambre y eso es horrible y no te dediques a eso el arte prohibido escribir poesía loco en los primeros años de su llegada a la ciudad de México Luis Barragán realizó obras dentro de la corriente arquitectónica funcionalista que habían adoptado la mayoría de sus contemporáneos en ese momento sus aspiraciones dentro de la arquitectura correspondieron principalmente a su afán de darse a conocer como arquitecto y de prosperar económicamente eso lo llevaría a emprender también una carrera dentro de los bienes raíces y como fraccionador urbano recuerdo muy bien cuando se hizo su exposición en el Oceo Tamayo que estaban expuestos los planos de Lomas Verdes un fraccionamiento proyectado por Luis genial, genial, genial los planos estaban llenos de anotaciones de su puño y letra que no se referían a cuestiones de arquitectura ni de poesía, ni de ecología, ni de paisaje se referían exclusivamente a pesos y centavos cómo modificar el fraccionamiento para que fuera más redituable, etc. primera gran contradicción era un hombre profundamente dedicado al espíritu y profundamente dedicado a la materia a la materia de dinero y con gran éxito a principios de los años 50 tiene la genial iniciativa de construir un fraccionamiento residencial en un terreno cubierto por restos volcánicos el Pedregal de San Ángel ahí logró concretar su pasión inagotable por los jardines además del proyecto diseñó algunas casas, jardines y la entrada al fraccionamiento en una vasta extensión de lava al sur de la ciudad de la ciudad